Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Fariye Evcense que te gusta mucho nuestro famoso jugador y lo sigues de cerca ha habido críticas muy hirientes sobre nuestro famoso actor porque. Estoy detallando las noticias. No te olvides de verlo hasta el final disfruta viendo. Comentarios de Fariye Evcense, que llamó la atención de Tuba Ekinci. La pareja de actriz Fariye Evcense y Biura Kozchivit negaron sus demandas de divorcio con la misma foto que publicaron en sus cuentas de redes sociales. La cantante Tuba Ekinci ha estado fuera de la agenda de los tabloides durante dos días. Sobre Fariye Evcense, que no se cae, 2. Peiye hizo declaraciones notables en su transmisión en vivo. Aquí están los detalles. Fariye Evcense, que regresó a las pantallas con la serie Alparslanbuyuk de Kuklu después de un largo descanso, destaca por su belleza en los proyectos en los que participa. Si bien hay elogios naturalmente hermosos para Evcense, también hay quienes piensan lo contrario. Tuba Ekinci, emisión de TV8 Muge Beguls en L2. Era un invitado en el programa Peiye. Afirmando que Fariye Evcense tiene estética, Ekinci criticó la estética de la nariz del niño de 35 años en la televisión en vivo. Y aprecio la belleza. Su nariz está hecha incorrectamente, necesita ser corregida. Y lo hago porque estoy presentando un programa de revistas, no para ofender. Parece que su nariz está sujeta con un pestillo. Los bordes de su nariz son carnosos. Soy una mujer paciente de belleza, presto mucha atención a los contornos faciales. La propia nariz de Fariye Evcense durante su tiempo jugando en la serie de televisión de foliación, 2006 a 2010. Tiene que ser natural que alguien sea llamado una mujer muy hermosa. Fariye no puede convertirse en una mujer hermosa para mí porque no es natural. Una mujer natural es hermosa. No digas hermoso a las personas que se han hecho estética. Su nariz mejora cuando está hecha, así que vamos a llamarla hermosa ahora. Entonces, ¿por qué nacimos así? Sus manos y pies son lisos. Mónica Bellucci ha cumplido 60 años, sigue siendo muy hermosa. Angelina Jolie tiene 50 años, fue extraño que se quebrara. Llamar a las mujeres que han sido naturales desde que eran jóvenes es hermoso. Llame a quien se ha mantenido natural en la industria hermoso. La nariz de Fariye Evcense estaba hecha y hecha mal. Tuva Ekinci, que a menudo menciona su nombre en sus cuentas de redes sociales, recientemente se había dirigido a Defne Samielli, quien también atrajo la atención con su ambicioso atuendo teatral. Algunos de sus seguidores encontraron exitoso el estilo de Bein Samielli. A algunos de sus seguidores no les gustó mucho. Uno de estos nombres era Tuva Ekinci, que a menudo se le ocurrían polémicas. La famosa cantante compartió el atuendo de Samielli y dijo, La física es hermosa, pero no tiene sentido cuando abres todo. También se sorprendió por el comentario de que parece que se tragó un palo en el escenario. ¿Quién es Fariye Evcen? Fariye Evcen Ozcivit, nacido 4 de junio de 1986 en Soulingan, es un actor turco. Es de ascendencia circasiana por su lado materno e inmigrante cabala por su lado paterno Fariye Evcen, que nació en Soulingan, declaró que tuvo un momento difícil con su familia en Alemania durante su infancia. Cuando tenía siete años, cuando los neonazis alemanes comenzaron a quemar las casas donde vivían los turcos en la ciudad de Soulingan, la familia de Evcen siempre mantenía las luces apagadas en su casa para evitar llamar la atención. Mientras estaba de vacaciones en Turquía, Aidoan presentó Evcen al productor Ibrahim Mertolu mientras estaba en la audiencia del programa de Oya Aidoan Fariye Evcen, quien congeló su escuela y se estableció en Estambul con su madre mientras estudiaba en el departamento de sociología de la Universidad Heinrich Heine de Dusseldorf, Alemania, interpretó al personaje de Necla en la serie llamada Defoliación. Fariye Evcen tuvo su primera experiencia cinematográfica como actriz principal en la película Zen Net, estrenada el 11 de abril de 2008, el mismo año en que interpretó el papel principal en la película Love Eclipse. Evcen no completó su educación universitaria en Alemania y se graduó de la Universidad Boaz y con un título en Historia interpretó el personaje de Feride Enalku, que fue producido por Teams Productions regresó a la pantalla de nuevo con Biura Kozcivit, a quien interpretó el papel principal en Alemania, esta vez con una película similar a Asksana. Vida personal. El 29 de junio de 2017, se casó con el actor y modelo Biura Kozcivit en la mansión Saith Haalim Pasa en Estambul. En 2017, ocupó el noveno lugar en la lista de las 30 mujeres más bellas del mundo de diciembre por el sitio web Busnet con sede en Los Ángeles, que incluía a Jiji Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton y Angelina.